Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. El GCMA informó que el valor de las exportaciones agroalimentarias mexicanas durante el primer bimestre superó los 8.200 millones de dólares y aunque super habitaria versus las importaciones, este indicador cayó en más de 30%. El gobierno italiano aprobó un proyecto de ley que prohibiría el uso de productos cárnicos y alimentos balanceados producidos en laboratorio, esto para salvaguardar su industria agroalimentaria. La Comisión Europea llegó a un acuerdo con sus países miembros para aumentar el límite de animales permitidos por unidad de producción. La propuesta anterior solo consideraba un máximo de 150, ahora pasaría a total de 350. El CIEP detalló que solo en enero las exportaciones agroalimentarias registraron un valor récord de 3.940 millones de dólares, casi 9% más que en el mismo mes del año anterior, lo que sería el valor más alto reportado en los últimos 31 años. Las principales empresas cárnicas mundiales prevén que para 2030 dejen de recibir ingresos de casi 24 mil millones de dólares por las nuevas regulaciones ambientales para combatir la crisis climática. Muchas gracias por acompañarnos en la breve de Sector Avícola. Nos vemos la próxima semana.